Señora, terminando el programa, ¿qué va a hacer? No me diga que se quedará en casa descansando. Por favor, usted tiene todo para llevar una vida activa, realizando todas sus actividades. Póngale ganas y tome Ensure Advance, el único producto con HMB, componente que le da la fuerza necesaria para realizar sus actividades diarias con normalidad, brindándole la fuerza que necesita y promoviendo el aumento de masa muscular. Gracias, Ensure Advance. Adelante, Dr. Borba. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a tratar de contestar las preguntas de nuestro público asistente el día de hoy. Vamos a ver quién tiene la primera pregunta, por favor, señora. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto conocerla. De igual manera. Quisiera preguntarle, ¿es verdad que tomar todo muy caliente puede provocar úlcera? Señora, no. Yo diría que no. Mire, sí, lo que pasa es que hay distintas cosas, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno toma súper caliente, mire, mi mamá tomaba las cosas, pero así increíblemente hirviendo. Pero ya en la boca, o sea, si uno no las tolera y ya quema en la boca, ya se enfrió cuando llega el estómago. Ahora, vamos a decir una cosita. Si es que uno ya tiene síntomas de esofagitis, de gastritis, de ardores, de quemazones, y encima uno le mete cosas muy calientes, los síntomas pueden empeorar. Pero no es que el calor vaya a producir úlcera, a no ser que sea una cosa realmente dramática y que uno haya tomado una cosa hirviendo, ¿no es cierto? Pero normalmente el rechazo en la boca ya es suficiente como para uno decidir a no tragarlo. Ya le avisa. Pero, teóricamente podría pasar, teóricamente tengo que decir que sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias también. Otra preguntita, por favor. ¿Quién tiene la segunda pregunta el día de hoy? Señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, ¿por qué se le puede hinchar la lengua a una persona? Una de las causas podría ser alergias, ¿de acuerdo? Alergia medicamentosa o alergia alimentaria, ¿de acuerdo? Otra de las causas puede ser infecciones, cuando la lengua se infecta. Y puede ser por tres cosas, que son las tres cosas que nos pueden infectar. Virus, como en el caso del herpes virus, bacterias, como en el caso del streptococo, y hongos, como en el caso de la cándida albicans. Eso genera inflamación, y toda inflamación genera hinchazón. Entonces, esa es otra de las causas. Existen dos causas más principales. La segunda es trauma. Cuando una persona se muerde fuertemente la lengua, la lengua puede tener un hematoma, y se hincha la lengua, y esa es una de las causas que podría haber una emergencia. Y por último, hay enfermedades especiales, específicas, como la acromegalia, que son personas muy grandes que pueden tener la lengua de por sí muy grande, o incluso enfermedades sistémicas, problemas con los ganglios linfáticos. Hay algunas cosas, hay unas enfermedades especiales que vienen a ser como lunares, como tumores de lengua, pero esos avanzan muy lentamente en el tiempo. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Otra preguntita. Tiempo entre hola, ¿cómo está? A la orden, dígame usted, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta de ¿por qué nos pueden salir verrugas en la mano? Verrugas en las manitos. Es el sitio más frecuente donde salen las verrugas. ¿Por qué? Porque la verruga es un virus. Y es un virus que se transmite por el mecanismo de transmisión más frecuente de todas las enfermedades. Las manos. No nos lavamos las manos. Normalmente la persona que tiene verrugas en las manos, tiene incluso la misma mano y se la contagia de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es un virus y nosotros en algún momento podemos tener la incapacidad de poder combatir y luchar porque nuestro sistema inmunológico ha sido vencido parcialmente por este virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las manos son el mecanismo más frecuente de contaminación. Lavarse las manos evita infectarse de verrugas. Muchas gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está señora? Bienvenida a la orden, dígame usted. Buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo demora para curar, para cicatrizar una operación abdominal? ¿Una herida de cirugía? Sí. Ok. A ver, va a depender de la cirugía y de la persona que es operada. Porque no todas las pieles son iguales, no todos los tejidos son iguales, no todo el mundo tiene los mismos ladrillos para construir cicatriz. Ahora, depende también del acto quirúrgico. ¿De acuerdo? De cómo ha sido si ha sido un acto quirúrgico, por ejemplo, con una herida infectada o una cirugía limpia. Y eso tiene muchísimo que ver con la cicatrización. Una cicatrización normal demora entre 7 y 15 días, más o menos, para que todo esté parejito. Eso es por fuera. Por dentro a veces puede ser más rápido o más lento dependiendo de cada persona. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente, pero ¿qué sucede? Casos en los que pacientes que toman corticoides, casos en los que el paciente tiene bajas las proteínas, sobre todo la albúmina, bajas casos de distintas enfermedades que impiden una buena cicatrización, evidentemente puede enlentecerse este proceso cicatrizal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Amigos, nosotros tenemos el día de mañana. Descubra los mejores alimentos para este 2015 y tener una súper salud. ¿Qué le parece? Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Ejito. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Eso. Nos vemos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias. Hasta luego. Eso. Chao, señor. Gracias. Nos vemos. Chao, señor. Gracias. Gracias. Amén.